¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Seguir los colores de mí No sé si puedo verte después No sé qué vida será Si Dios no asume tu ser Que no me han platicado Y hoy quiero Salud y ángel Lo pido Compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad No sé si que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor ¡És conmigo! ¡És conmigo! ¡És conmigo! ¡És conmigo! Ayudarte a vivir Ayudarte a vivir Si no es el que más es uno de los más únicos Su grandeza era todavía mayor por su humildad Que por su ya gigantesco terreno Así que con mucho amor lo recordamos Quisiera ahora continuar